Ucrania atacó con drones emplazamientos energéticos en la región rusa de Smolensk a unos 400 kilómetros de sus fronteras, afirmó este miércoles la AFP, una fuente del sector de defensa ucraniano, subrayando que se trataba de objetivos legítimos. Los drones ucranianos atacaron dos depósitos de petróleo que almacenaban 26.000 metros cúbicos de combustible durante esta operación organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Esta afirmación se produce en un contexto de tensiones con Washington que ha criticado públicamente los ataques de Kiev a instalaciones energéticas ubicadas en suelo ruso.